Desde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete tienen muy clara la opinión que les merece el recién aprobado plan de ajuste. Creemos que es un atropello y una falta de transparencia. Así lo aseguran porque advierten de las consecuencias internas y externas que acarreará su aplicación. Tienen efectos internos para muchos trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento. A todos les afecta, evidentemente, pero habrá un número importante que vayan a la calle. El resto también les va a afectar en sus derechos consolidados. Un atropello también para ellos porque no ha contado con los representantes de los y las trabajadoras de esta casa. Y tiene también efectos externos hacia la ciudadanía, puesto que va a implicar el recorte de muchos servicios, va a implicar un retroceso, ya lo está haciendo, pero con estas medidas también va a suponer seguir retrocediendo en participación en calidad democrática, en derechos y garantías. Olivera argumentaba así porque considera que es un atropello hacia trabajadores y servicios a la ciudadanía y añadía porque cree que también es un atropello hacia los grupos de la oposición. Porque unas medidas tan importantes como estas, que requieren un análisis, que requieren un trabajo, que requieren un trabajo conjunto con el Gobierno, una apuesta en común de opiniones, de acuerdos o desacuerdos, pero evidentemente dar la oportunidad de poder llegar a ellos, se nos entregó después de que lo comunicara el señor López Garrida a ustedes en una convocatoria de prensa y apenas 75 minutos antes de que se fuese a tratar en la comisión pertinente y apenas 24 horas antes de la celebración de un pleno que además coincidía con una huelga general. Por tanto, un atropello en las formas, en el trabajo de la oposición. Y representamos el Grupo Municipal Socialista, cerca de 30.000 personas que nos votamos, pero es que representamos a toda la ciudadanía de Albacete, nosotros queremos trabajar en el sentido de que queremos trabajar por la ciudad de Albacete. Oliver también ha pedido responsabilidad al Gobierno tras escuchar cómo se acusaba al PSOE de instigar lo sucedido el jueves en el Pleno Municipal. Aquí también me gustaría trasladarle a la señora Bayot que le pida a su concejal, al señor López Garrido, que pida disculpas a miles de personas porque escuchándole el pasado viernes parecían que todas esas miles de personas estaban en la calle por una petición de un grupo. Es que su soberbia no les hace ver que esas miles de personas estaban en la calle porque se están vulnerando, se están retrocediendo derechos laborales fundamentales. Estamos retrocediendo en derechos consolidados de trabajadores y trabajadoras. Sobre las consecuencias del plan de ajuste en el área de servicios sociales, participación ciudadana e igualdad, Oliver asegura desconocerlas. Cuestiones como el mantenimiento de centros socioculturales, el plan de barrios, las ludotecas y clubs de ocio, el aumento de tarifas de autobuses urbanos, el cierre de la escuela infantil de Campollano, las viviendas en alquiler para jóvenes, entre otras, son aún incógnitas para la oposición, que ya duda de proyectos que considera determinantes. Le pido nuevamente a la alcaldesa que a través de sus concejales o concejalas nos hagan llegar a la Comisión de Servicios Sociales y de Participación Ciudadana y de Igualdad informes muy importantes que llevamos pidiendo meses. Uno de ellos es sobre el plan Urbanitas y ya empezamos a tener dudas o serias dudas de que no quiera, y esto son suposiciones porque no nos da la información y hace meses ya que lo hemos pedido, de que no quiera paralizar este proyecto y devolver el dinero a Europa. Yo espero que no, pero ya públicamente vamos a poner nuestras dudas porque es un plan que implica una transformación no solamente urbanística sino también social y de igualdad en los barrios de Estella Milagrosa. Oliver ha pedido a Bayot que sea la alcaldesa de todos los albaceteños y que defienda los intereses de la ciudad ante el gobierno regional y central no optando por lo fácil echar la culpa a otros sino por lo difícil lograr el equilibrio que la ciudadanía le está demandando.